Hoy en Cocinillas Vegano no voy a hacer ninguna receta, simplemente voy a probar las salchichas veganas que acaba de sacar Mercadona a la venta, coincidiendo con el Día Mundial Sin Carne. Y vamos a ver cómo está, le vamos a dar una oportunidad. 10 salchichas veganas cuestan 2,95. Estoy viendo aquí los ingredientes y pone que está hecho a base de agua, aceite de girasol, proteína de guisante, bastante poca cantidad de proteína de guisante, que es lo que más proteína le daría, el 6%, fécula, estabilizadores, aquí lleva unos cuantos números E, proteína vegetal hidrolizada, sal, especias, tampoco da mucho detalle de cómo están hechas estas salchichas. Los ingredientes que lleva no detalla mucho. Yo de momento ya he abierto uno de los otros paquetes que vienen, lo he puesto al horno, las estoy haciendo al horno en vez de fritas, y el olor de momento no me ha gustado mucho. Ahora voy a probarlas de sabor, a ver si no saben igual que huelen. Tengo aquí las salchichas veganas estas de Mercadona aquí en el horno, y me reitero que el olor que desprenden la verdad es que no me gusta nada, espero que sepan mejor, pero no tiene muy buena pinta de que estén bien. He probado otras salchichas veganas y no tiene nada que ver el olor. Lo único que tienen de momento bueno estas salchichas es que no van cubiertas con ninguna membrana de plástico, como otras salchichas veganas que he probado, que no me gusta nada que lleven plástico, porque el plástico lo cuecen con la salchicha y probablemente desprendan bisfenola. Y para hacer un juicio un poco más completo de las nuevas salchichas de Mercadona veganas, las voy a freír también un par de ellas en la sartén, para hacer la comparación, porque a lo mejor es verdad que al horno están peores y fritas saben mejor. De momento por lo poco que llevan en la sartén, el olor también regular, no me convence, tiene un olor extraño. Bueno, parece que al ratito de cocinarlas va mejorando un poco el olor. Vamos a ver qué tal están. Bueno, por el momento de probar, voy a sacar una de las del horno y una de la sartén. Y vamos a ver cómo están. Voy a probar primero las que he hecho al horno. No está mal, no sabe mal, no sabe a salchicha. Pero no está mal, se puede comer. A ver frita. Bueno, frita parece que mejora un poco, pero tampoco está demasiado buena. Está mucho más rica las otras hachichas que he probado veganas. Definitivamente no me convencen. No me gusta mucho el sabor que tienen. Además no me gusta comprar este tipo de comida, prefiero prepararla yo. Aunque reconozco que es un acercamiento para la gente, para que tenga una alternativa a los supermercados normales, de poder ir comprando comida vegana y vegetariana. Gracias. Gracias.